Arrancaron los jugadores a llegar el jueves, como siempre una expectativa impresionante, esperándolos a que lleguen, nos comemos una empanada acá en la cancha con los que estaban, vino Liga a salvo que llegó justo el jueves de Inglaterra, así que estuvo taqueando los caballos, probando un poquito, y bueno ya el viernes arrancamos con los partidos, jugamos temprano, después de jugar nos fuimos a la White Dinner, una cena que hicimos en Coma La Maison, que es un restaurante acá en Luxemburgo, estuvo buenísima, la verdad estuvo buena, no hasta tan tarde, lo cual fue bueno porque al otro día teníamos que jugar, después el sábado jugamos, los partidos de sábado estén muy buenos, una adrenalina impresionante, de ahí salieron los finalistas, a la noche estuve una fiesta acá en la cancha, llegaron cerca de 900 personas, casi que tocamos las mil personas, así que no, imagínate un orgullo para nosotros, como un país tan chico y un club tan chico que todos los años se prenda tanta gente a venir, y hoy amaneció con un poquito de lluvia y dijimos, vamos, vamos, estamos con... Se repite la historia. Sí, dijimos, chao, no podemos jugar las finales, que yo, pero bueno, finalmente adelanté los partidos, los que eran a la una arrancamos a las doce y así por las dudas así llovía y bueno, y ahí salieron todos los ganadores de todas las finales, así que ya estamos concluyendo ahora. Metemos mucho, mucho énfasis en crear jugadores nuevos acá en el club, en invitar jugadores nuevos y que nuestro torneo sea un torneo donde puede venir un profesional por equipo y tres patrones y de los tres que sea uno que esté arrancando, que se anime a jugar su primer torneo y por sobre todo que la pasen bien, que haya chafiestas, que bailen, que rompan el hielo y que sigan, se sigan animando a jugar y a crecer. Y ahora bueno, seguimos, arranca más lo que es el verano, seguimos jugando Club Chakras acá y vamos a hacer un poquito de clases y bueno, nosotros con el equipo de Luxemburgo nos vamos la semana que viene a jugar al Santillí, unos cuatro goles, después vamos a Bremen a jugar unos seis goles y después, bueno, en septiembre si viene la cuarta edición de la Copa Argentina, que hacemos todos los años, también va a estar buenísimo, con mucha fiesta, muy enfocada a Argentina, que eso va a ser el 8, 9 y 10 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!